Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho está más privada Yo te tengo aquí, te tengo a mí No es para que pienses que todo es patina Ya me haces para que no se te olvide Ya no muertes como tus reyes Cuando se siente el último amor Es cuando pensar en regresar La sobreentudida lo que siento Ya no sabes que bueno serían Estoy con la de ti, te dije ya Ya no te siento, que no te siento ya No me supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Vistiendo me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es activada No me supiste, no me supiste